Mi hermano, el mejor tigre del mundo, el mejor tigre del mundo, yo lo puedo decir así, el mejor tigre del mundo es aquel hombre que brega con su madre, brega con su familia y piensa para adelante. Usted puede hacer de todo, pero sabiéndolo hacer, el robar, tracar, hacer un tigreaje, eso se llama debilidad, debilidad mental, eso es el diablo que está jugando con tu mente, mi loco. Lo que tú te has buscado es maravilloso, lo lleva al río. Eche para adelante, trabaje, aprenda algo para que usted vea que Dios provee y no desesperase, que el que se desespera es que la mama. Bajo Mundo TV, Bajo Mundo TV, la cara del Bajo Mundo, del Bajo Mundo. Bienvenido, gracias por estar en nuestro canal. Hoy nos encontramos con un joven que ha pasado la mil y una. Con nosotros nos cuenta su historia. Coco Clan, de la gente del corillo de los dañados. Esas gente están pegados, los dañados, en todos los drinks suenan, son artistas y de todo. Hermano mío, cuéntame, ¿cuál es tu real nombre, hermano mío? Mi nombre es José Luis, pero me dicen, ahora mismo dicen el Coco Clan. A pesar de que he tenido muchos apodos, según los sitios donde he vivido y lo que ha pasado. Yo, actualmente tengo 38 años, soy nativo de Los Pinos Guachupitas, pero no me crié en Los Pinos porque mi papá murió a muy temprana edad. Mi papá era un tipo medio fogón. ¿Caco Caliente? Sí, mi papá fue el difunto Reynaldo, primer sicario de Los Pinos. Sí, yo lo escuché, sí. Sí, entonces, de ahí mi mamá me llevó a Arisabelita, lo que se llama Arisabelita, aquí en Los Momelles. Tú sabes, tratando de que uno se críe en una situación mejor, porque Los Pinos, eso era, uno se levantaba por la mañana y hallaba los muertos en los callejones. Tú sabes, en verdad esos tiempos eran tiempos tigres. ¿Más o menos qué edad tú tenías cuando tú veías eso, que te encontraba con ti? Porque encontraste con una persona muerta en un maíz. Yo tenía de ocho o nueve años por ahí, antes de los diez, real, real. Y, por lo menos, ya poniéndolo así, tú sabes, Arisabelita como quiera, cuando uno va a ser bobo, uno bobo como quiera. Mi mamá luchó mucho, tú sabes, para que uno no caiga en mala vaina, pero la juntinha, la vaina. Yo siempre me volaba para el Hotel Vítor, andaba con el Talín 27, duro, no burdo. Ustedes saben, llegó un tiempo que encontramos un Capricrassi frente al Hotel Vítor, un 357. Entonces nosotros, tú sabes, me mangamos un peñón, el loquito rompió la ventanilla y yo mangué. Tú sabes, primera arma. El verdadero desorden de ahí para adelante. No, chacho, no, tranquilo, mano, mira, chacho, más para adelante. En ese tiempo la onza estaba empezando también, nos montamos en la onza. Está lindo y la mía puso el chis. ¿Qué es lo que? Vamos a hacerlo como en la película. Nosotros estábamos viendo una película, un par de días antes. Unos chamaquitos ahí que eran un lío. Muchacho, agotamos a todo el mundo en la onza, tú sabes. Me imagino que eso era hermanos en el crimen, en esa película. Algo así, algo así, para que esté claro. ¿Tú sabes, vaina qué? Y nada, de ahí para allá los muchachos empezaban a pasar con esas vainas. Yo encontré una sustancia que dejó mi papá cuando murió. Él dejó un clavo en Sabana perdida, en una casa que tenía. Entonces al tiempo yo lo encontré y ya tenía la cabeza media abierta, tú sabes. Empecé a vender droga en Las Avillas. El primer que vendió droga ahí en Las Avillas fue yo. Yo puse a uno que le dice en Pacho, que a tu alma está en España. Lo puse a trabajar y empezaron a llegar los problemas. Porque tú sabes, uno salía para los paris y dije que uno sí, pero cuando uno salía de los paris de una vez iba acotando a la gente, porque en ese tiempo se usaba hasta los tenis, uno daba plomazos hasta porque le quitaron los tenis a la gente, ¿me entiendes? ¡Guau, guau! Eso no era de que una necesidad, sino ya era como un vicio callejero. Un hobby, como para demostrar la vaina, que andamos en la calle. Mira, real, real, real. Mi papá me dejó un viaje de prenda, entonces mi papá no fue que pertenece a una banda, sino después que él murió se formó una banda. Actualmente, octava, no sé, le dicen los sicarios de los pinos. Entonces, uno de los que era agrupción de mi papá me mandó a decir, en ese tiempo casi nadie tenía celular y yo tenía pal, porque uno andaba duro real, no era de que bulto. Y el tipo me mandó, me dijo, me llamó, me dijo, que yo tenía que dar la mitad de la prenda que mi papá me dejó. Si yo quería durar dos meses vivos. Entonces yo le dije, le mandé a decir a él que hacían dos años y pico, que ya mi papá estaba muerto y que yo era un hombre, que venga por ella. Pues el tipo lo que hizo fue que me dio tiempo, tú sabes. Me dio a la larga y yo vendiendo drogando con los brazos abiertos. Tengo un par de chamaquitos trabajando. Y yo estoy que el que suena, de que yo soy un tiguerón. Yo no le buscaba el chisme, yo le daba su plomazo. Pasó nada, tú me entiendes. Abierto en los tiempos de los menores. ¿Qué pasa? El tipo, yo acostumbraba a comer mucha fritura en un sitio que le dicen la posa. Por ahí subiendo, casi llegando a la funeraria ahí del hoyo, en Isabelita. Ellos me habitan ahí, tú sabes. Yo tenía una ansia, en verdad yo lo vi cuando ellos venían en el carro. Pero el carro siguió derecho y yo lo que pensé por dentro de mí fue, esa gente me tiene miedo. Yo no soy hijo del viejo, ¿qué fue? Tú sabes. Y real lo que le ronqué a mi loco, esa gente se desmontan del vehículo y me comían a plomo. Me desbaratan una piel. Guau, no relajes. Si yo tengo una prótesis de por vida ahí, eso lo tengo de plástico. Y ya cuando estaba en el suelo, ya cuando estaba tirado en el suelo, tú sabes, al tipo se le acaban los tiros. Prende, prende, no le pare, no le pare. A él se le acaban los tiros, porque me tiró siete tiros con una cuarenta y cinco. No, no, prende, tranquilo. Tira ahora. Estos son los comerciales. Él me soltó siete tiros con una cuarenta y cinco, pero en verdad, en verdad, nada más me pegó uno, yo iba en una pasola. Y hablo, con una cuarenta y cinco, ¿y tú andas ahí vivo? Mi hermano, me dio en la pierna, que me volteó en la pierna. Me había gustado poder diseñar, pero tú sabes, el pantalón lío. Pero, después que yo estaba en el suelo, él me estaba hablando algo, pero yo no oía, porque a mí la manecilla de la pasola se me metió por ahí, se partió de atrás y se me metió por ahí la manecilla de la pasola. Entonces, él me decía algo, y yo no entendía qué era lo que él me estaba diciendo. Entonces, uno como que me cupió, y cuando le pasaron una dosis, él hizo así con la dosis, para nada, yo metí el brazo, me llevó ese pedazo ahí, me volteó el brazo para atrás con todo. Tú sabes, yo duré varios días inconsciente, después me desperté. Pero, pero, escúchame, ¿te dejaron, ellos te dejaron por muerto, o te quisieron dejar así, sabiendo que ya tú estabas vivo? Por muerto, porque él pensó que me había dado por la cara, con el cartucho, yo estaba sangrando ahí, y meterle la mano, porque eran la misma cara que me iba a dar, yo metí el brazo, un instinto, pues, en verdad, en verdad, ya yo no sabía de mí bien. Y yo era un muchacho, todavía yo no tenía de esa maldad, de que U. ¿Qué era tú tenías en ese tiempo? Yo tenía 15 para 16, yo tenía. Tú sabes, me habían matado mi papá cuando yo tenía como 12 o 11, y viene este tipo, tú sabes, un muchacho, mi papá viene y me da así, un tipo que ha comido de la mano de mi mamá y todo. Tú sabes, se me dañó la mente, mi hermano, cuando yo salí del Darío, yo no salí de que normal, ¿no? ¿Qué pasa? Discúlpame, discúlpame, ¿qué tiempo duraste en el Darío, interno? Yo duré, casi 20, 10 meses, duré. Y eso era, cuando entraste un ching en sí, eso era maquinando, maquinando lo que iba a hacer. No, ya yo, ya yo, en verdad, tenía a mis muchachos en la calle, ya yo, ya yo estaba dando 50 mil pesos, el que aunque sea, merezco un plomazo como sea, pero que el tipo era una galpia delante de nosotros, nosotros éramos muchachos delante de él. Él, él, le decían el difunto Bukí, que era de Los Gritos, pero vivía en Los Pinos. Entonces el tipo, tú sabes, él alquiló un apartamento por detrás del punto que yo tenía, donde yo tenía a los muchachos vendiendo. El tipo me miraba a mí todos los días, yo no lo veía a él. Entonces, ¿y qué pasó? Llegó un tiempo que a él lo allanaron, los suá. Y yo tenía un plato contando un dinero. Cuando yo vi que es mi hombre que está bajando de ahí, yo... La hermana mía, yo me recuerdo cuando ahora me goceaba, no, cojo, porque a mí me decían el cojo, y ese era lo que más me prendía, porque el tipo fue que me dejó cojo. ¿Me entiendes? Lo prendí con tú y suá, muchachos, esa gente ya tú sabes, en verdad, en verdad. ¿Con los suá? Con los mismos suá, lo prendí a plomo, subiendo, bajándole escalera. Y yo tenía un panita que le decían, Piti, tú sabes, él murió. No hay mismo, pero tú sabes, le di en piso por eso mismo, porque él también le hizo frente a la policía, tú sabes, fue un solo juidero. Pero, ¿qué pasa? El tipo lo soltán. Cuando el tipo lo soltán, yo hasta hice una fiesta, bueno, mi hombre está en la calle. Y a los par de días, tú sabes, me llegó una llamada que me mató la policía. Mi hermano, mire, yo lloré a ese hombre como si hubiera sido un familiar mío, porque yo actualmente no le había quitado la vida a nadie, pero yo me sentía apretado por dentro, porque tengo la fuerza, tengo varias armas de fuego, soy hijo de Reinaldo. Y un tipo me dio, y di que ya. Pero el diablo es sucio, mi hermano. Por eso es que uno tiene que contar más o menos lo que uno ha vivido, para que los jóvenes, por lo menos, tengan entendimiento de que esto no deja nada. Mi hermano, ¿te crees que yo lo cogí 12? Yo no lo cogí 12, bro. Yo fui al velorio a ver a mi hombre. Yo le di 7 tiros a la caja con una 45, y le di 5 cartuchazos con una 12. Nada más se quedó la mamá con él ahí, pidiéndome, por favor, que le deje ver a su hijo. Pero dime, tú y yo no andaba en sentimientos real, real. Y con un odio por dentro, un pique. No, que ahí fue que se me puso la vaina más aún, porque la policía me está buscando como que se yo maté a un agente, y yo le di a un muerto. ¿Usted me entiende lo que digo? Entonces, mira. Guau, es real, es real. Oye, pasó el tiempo, me están buscando por eso, pero yo no le paro a nada, porque el policía que patrullaba por mi bloque, era Satanás, tú sabes, el tipo estaba... Ese es mío, ese es mío, Satanás. El tipo me conoce a todas, y es pana mío todavía en este tiempo donde nos vemos a todas, porque en verdad ya uno está aquí, ¿tú me entiendes? Entonces, nada, sigo pasando el tiempo, me estaban buscando por eso, y nunca más o menos me llegaban, porque en ese tiempo no era como ahora, ahora la policía está cabrona, compañero. Si los chamaquitos entendieran de cómo está el sistema, tratarán de cuidarse un poquito más, o ayudarse. Entonces, dime tú y yo con los brazos abiertos, viniendo a esa cuadro, que allá yo me puse que... Superman. Venga acá, Superman no es nada, Superman lo pedía yo con 30 veces más fuerza de la que tiene. Yo no tenía vaina, era que colaban la gente, no bulto. Y que en ese tiempo tampoco todo el mundo estaba armado, en ese tiempo eran pocos, ¿verdad? Como dice una canción del loco Rochi, que cuando en mi coro había eso, la gente lo que andaba eran con cuchillitos, amolados, real. Mi papá me dejó bien, bien salseado, me dejó mi viejo, mira, ¿qué pasa? Tú sabes, abrí también un puntico ahí en el villar de la España, en la avenida España, al lado había una discoteca que se quemó, que se llamaba Yassi. ¿Dónde bailaban las mujeres en cuero? Sí, y todas esas mujeres, muchachos, me llamaban por teléfono, yo tenía un delivery que le bajaba la vaina, no bulto. Esas mujeres no cogían esa conmigo, tú sabes, el cojito sonando por pila. ¿Qué pasa? Yo vi que, para estar subiendo y bajando para la Javilla, era mejor yo de una vez planté una vaina al lado, pues un chamaquito mío a trabajar, uno le hice empacho, lo puse de trabajar en el villar de España. Entonces un tipo que vivía mucho ahí, un tipo que era gente de la dirección, habló conmigo a través de un par de contactos, para que yo pasé, tú sabes, un semanal, para que ellos me dejen tranquilo, porque a mí nunca la dirección me va a jodido ni nada, yo nomás hice empezar a pagarle a esa gente, y ya la dirección me tenía en su sobra. Mira, te voy a dar una luz, yo no puedo decir que me crie solo, porque, después que mi papá murió, yo cogí la yeca, pero yo tengo una hermana, que se llama Albaneri, que es la única morena, igual que yo, después todos son blancos y cojos verdes, los únicos negros somos nosotros, porque somos hijos del mismo país, esa mecriosa puede decir que es mi mamá, y por esa mujer, mi hermano, aconteció lo que te voy a decir ahora, mira, el tipo yo le paso un dinero, en ese tiempo 2.000 pesos eran 2.000 pesos, no es como ahora, las cerveceras eran a 20 pesos, ¿estás me entiendo? Y, yo le paso un dinero, yo le di como 2.000 y pico de pesos, y le di un de igual en ese tiempo, para que él se lo lleve como un mayor, ¿qué pasa? él me hizo la trampa, yo cogí para un billar, después que le bregué a ellos, me bañé y me cambié, cogí para un billar, que estaba en los farallones, y ellos se tiran a mi casa, tú sabes, un equipito, y amarran eso por mi hermano, en ese tiempo, eso era como 300.000 pesos, tú sabes, yo dije que se la coman, cómansela, no va a nada, que uno nota todo, al final y al cabo, tratamos 10.000 pesos, eso fue, el peor error que él cometió, coger esos 10.000 pesos, porque eso le valió su vida, yo perdón, hermano, aparte, de que le doy los 10.000 pesos, se me suelta mi hermana, pero después vuelven y me allanan, no me agarran, pero ellos me están allanando sin ficar, y ellos están haciendo algo, que no es, eso no va con la ley, tú me entiendes, están haciendo algo indebido, yo no soy un guayo, más o menos, no tengo mucha experiencia, porque soy menor, pero tengo dos cocos bien puestos, en ese tiempo uno bruto, la edad del gallo no la conoce nadie, uno no tiene experiencia, qué pasa, tú sabes, en un momento no encontramos, yo y el tipo, el tipo me jamaqueó todo, y me recuerdo, yo estaba viviendo, aniconfite con leche carnesio, estaba viviendo yo en ese tiempo, el tipo llegó, jala una vaina muchacho, entre 57 grandotes, me partió la cabeza, no que hubo, y le dijo a mi hermana, se lo voy a matar, y se lo voy a comer a la familia, dijo él, perdón. Wow, o sea, eso era con un odio, porque si te agarraba, eso no, que lo que pasa es que, se llenan de odio, cuando ven que uno se pone la vaina, y ellos viven trabajando, y no, tú me entiendes, pero que ya usted está cogiendo algo, mi hermano, usted se tranquilo, que nadie es más guapo que nadie, es loco, nadie tiene, yo no tenía experiencia, mi loco, ni siquiera yo sabía de lo que yo era capaz, en ese tiempo, yo mismo no me conocía, para que te aclare, yo no sabía que estaba en rabia, loco, ese tipo desde ese día para adelante, mi hermano, yo tenía mi cuarto real, yo tenía mi menudo, y desde ese día para adelante, se lo voy a poner así, yo no consumía droga, ese día huelí, y la vaina, la nota me dio tan psicópata, que yo, todo el que yo veía, yo quería desmontarme del carro, y comérmelo a plomo, yo quería ver eso, sentirlo, para que te aclare, porque es que yo me siento como, coño, tengo la fuerza, y lo que me están es desgranando, y este es mamá, no sé si usted me entienda, mi hermano, ¿qué pasa? Segundo, estoy en una casecita, casi frente al Hotel Vítor, porque es en ese entorno que vivo, y me llaman por teléfono, que lo que es, aquí está tu hombre, en el Vial de España, está jugando par de manos, ahí con un tal gringo, yo me recuerdo como ahora, que tenía un panita, que llama Gustavo, que yo actualmente creo que está en España, también, él tenía un tollo de tal, que iba a salir en esos días, tú sabes, prendíme y arrancamos de una vez, yo recuerdo como ahora, el chofer decía, loco, ten cuidado con lo que tú vas a hacer, nada más desálmalo, y el que iba de copiloto decía, de este en la victoria, ese decía, tú sabes que siempre hay un chucky, él no va a hacer nada, tú no vas a hacer nada, que todo está ahí como provocándome, pero el tipo era un lío, porque el tipo desarmaba los tígeres con los diadeos, real, el tipo era una mole, así, en verdad, yo no tenía para él, yo tenía para él, era que yo le frenara, y no hiciera nada, tú me entiendes, porque no hiciste nada, te jodiste, no, y que oígame la vuelta, ya después que usted tiene un criterio, usted dio una palabra, que usted le dijo a una gente, mira, si vuelve y me pisa, por lo menos, si vuelve y me pisa, te voy a dar un fuetazo, si él te va a pisar, quita el pie, si tú no le vas al fuetazo, porque si te pisó, tú tienes que darse, le das un compromiso que tú tienes, porque es tu palabra, ¿entiendes? eso es lo único que el hombre tiene, su palabra, ¿qué pasa muchacho? la vaina salió como, yo lo primero que hice fue que dije, Dios mío, mira, tú sabrás, si tú crees que él se lo merece, que le pase eso, tú me entiendes, permite que yo le meta mano, úsame a mí, pero si tú crees que él no se lo merece, que tú le puedes dar otra oportunidad, entonces, que sea bien para él y bien para mí, pero tú estás mirando que no soy yo, que es él que está jodiendo, y se pasó con mi hermano, mi hermano fue como pedido, mira, yo llegamos en el carro, yo estoy en el lado del copiloto, pero atrás, yo jalo el manurbio, y ratillo la pitola, la pitola cogía 13 tiros, una carandai 2007, pero ni honga, que la ponen para el ratillo, y bajo el vidrio un chin, y vos dijo, Coco, él le decían Coco, entonces él era un tipo, que lo conocía mucha gente, un tipo movido, tú me entiendes, desde que él vio que lo llaman del carro, él de una vez salió para afuera, tú sabes, yo jalé el manurbio, cuando él agarró la puerta, la agarró así, cuando la jaló, se encontró con mi tabla, mi loco, se me voltean los pálpados, los ojos, se me voltean para atrás, tú sabes cuando uno se lo voltea así, yo lo enganché así, mira así, que lo zumbé con todo, y me iba a desmontar el carro, pero cuando yo lo vi en el suelo, volví a subir el pie y jale mi puerta, vámonos, con los ojos volteados, el que iba manejando, me decía, mierda loco, te lo dije, calentate el carro, y el que iba, el que iba en el copiloto, me decía que yo no iba a hacer, mierda lo mataste loco, me querían dejar parlequinos más para adelante, y digo mentira, lléveme para mi casa, usted me va a llevar allá mismo, ¿qué fue? no era eso donde nosotros andábamos, no loco, yo te dije que no, tú sabes los nervios, y en verdad, en verdad, en el transcurso del billar del baño en mi casa, tú sabes yo, en esos días era que estaba metiendo vaina, que me hacía un efecto demasiado cabrón, agarré y me pegué de, yo no me recuerdo si fue un anillo, estaba bebiendo algo, yo sé que yo me pegué duro, 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 y el que andaba conmigo, tenía cuatro tiros en una tabla, se lo quité, y desde que me desmonté en la esquina, en la esquina el punto, ahí fue que me calenté, porque yo una vez solté los tiros para arriba, po, 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 maté a Coco, ya no jode más, tú sabes lo que si no, le llegaban y vaina, porque en verdad, yo no salía en vidrio ni nada, mira, él andaba con un tipo, que cuando yo le di al tipo, se le pegó y le cogió un 357 que él tenía, que después que pasó lo que pasó, yo me di cuenta que el 357 era ilegal, si no yo lo había quitado a él mismo, eso de Dios también que lo hizo, y cuando yo me entregué al año y pico, el que andaba con él estaba a 20, usted me entiende, ya tenía como ocho meses sentenciado a 20, o sea, tú te entregaste sin nadie de salir a buscar, tú mismo fuiste allá, o sea, ¿a quién te aconsejó? o tú dijiste, no, yo me voy a entregar. Yo actualmente, tú sabes, viví una vida de en agua aquí, yo estaba clavado en el papayo, y de en agua aquí, yo tenía una tangel que no andaba en eso, cuando me cansaba de la tangel, andaba en una chan ochenta también, tú sabes, vainita para uno, yo bajaba por mi cuarto, yo tenía todo, me llevé todo lo mío para allá, porque todavía me quedaba un par de aparatos, mi papá me dejó, y la sal y la vaina, yo nomás tenía gente de confianza al mago, y tenía un solo celular en el colo, que era un, un marquito de eso, de lo que se tapan. La matica, de la matica. No, 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 la matica no había salido en ese tiempo, muchachos, eran unos de tapita, pero que eran una planta en ese tiempo. Los Motorola, los Motorola, eso, de antes, LG, algo así. ¿Qué pasa, manito, tú sabes, la mamá de mi hijo más viejo, tú sabes, una chamaquita linda, estaba en la universidad, eso era lo único bueno que yo saqué de la calle, a eso vengo también. Ella no era lo más consejoso, sino que era un lío, pero mira, ella tenía que viajar mucho para allá, la escuela, la universidad, mi hijo yo tenía que verlo casi todos los días, buscando cartas blancas, que el equipo no andaba en eso. Me prendí un par de veces con el equipo, antes de irme para el campo también. A mí me ha pasado pilas de vainas normal, entonces lo que decidí fue, mi tía vino de Estados Unidos, yo tenía casi un millón de pesos, en ese tiempo, eran muchos, y nada, tú sabes la promesa, entrégate, nosotros lo bregamos, con eso que tú tienes edad. Me entregué, muchachos, me echan 20 años en primera instancia, fui sentenciado a 20 años, sin pruebas ni nada, tú sabes, pero el tiempo pasó, compañero, cogí mucho tratado, cogí mucha lucha, esos son otros quinietos también, la historia de la calle. Sí, tienes que contarnos eso también, porque la historia tuya vale oro, eso es para la juventud, que escuchen bien, que ahora mismo todo el mundo es tigre, y cuando le echan el guante, están mencionando gente, daba el diablo, sin ni siquiera darle. Mira, como quien dice, yo pasé de niño a viejo, porque en verdad, en verdad, yo no tuve niñez, la niña mía fue a vender droga, y da plomazo, y ya, tú me entiendes, porque en verdad, en verdad, yo nunca hice maldad, y que a gente seria, en verdad, lo mío era con los gantes, con los tiguerones, con los abusadores, yo no sé por qué, se me puso en mi mente así, yo soy un tiguerón, su plomazo. Tú eras un Robin Hood, tú eras un Robin Hood. No, un Robin Hood, porque yo no andaba salvando a nadie, yo no creaba problemas a lo que eran. Si a lo malo tú le das, y lo malo hacen maldad, ojalá yo, que tú el que hace maldad, se lo lleven, tú me entiendes. Tú sabes, a veces, a veces uno tiene que pedir mucho a Dios, pues en verdad, en verdad, yo siempre lo que le he pedido a Dios es paciencia, y que, si por lo menos una persona se buscó que, que le pase algo de ante mi mano, que sea que esa persona se lo haya ganado, que, que no sea que salga de mí, que sea Dios que me lo permita, porque en verdad, en verdad, no es uno que sabe Dios. Entonces, mira, por seguir, o sea, para seguir diciendo, para seguir diciendo el transcurso de mi vida, lo que viví, mira, tuve muchas oportunidades, por lo menos, de poner mis hermanos en tu día, porque tenía un menudo heavy, que mi papá me dejó, pero yo era malo, yo no enseñaba ese dinero a nadie, usted me entiende, yo no le daba nada a nadie, una vez, ya yo estando preso, déjame decirlo así, cuando caí preso, me metieron para la plancha de los presos nuevos, llegué a la plancha de los presos nuevos, desde que llegué, que no, que el cojo de las habillas, me estaban buscando unos policías, dije, para meterme para la nueva, pero yo, tú sabes, le hace mucho mal en la calle, con los tiguerones, no quería dar a lo exactamente, yo nunca había caído preso, pero yo no estoy bien para, yo lo que quiero es entrar para adentro, y poder mangumbarra, para enseñar también, porque en verdad yo quería correrla en la cárcel también, tú me entiendes, yo quería era, ¿cómo te digo eso? Poner la cárcel en su sobra también. La carrera, mi hermano, y usted lo que quiere es darse duro, aunque sea corta, usted lo que quiere es, usted no sabe marcar la historia, entonces tú sabes, yo en verdad en verdad practicaba bolseo por pila, eso, y un, un tiguerón viejo de abajo, por lo menos, a él le dicen los mechis, pero, a él le dicen mechis, y al hermano le dicen elía, esa gente me enseñaron, calentaban cuchara, y me enseñaron en verdad, cuando yo era el chamaquito a defenderme, a nivel de cuchillo, muchacho loco, la cárcel choqué con un tal fiebre, primero, primero en la plancha, yo me encontré con un tipo baronero, que me vendió un minuto en un teléfono, a 25 pesos el minuto, cuando eran a 5 pesos, pero yo no sabía, ¿y en qué cárcel fue ese? En la victoria, en la plancha de los presos nuevos, el tipo un grandulón, que está de traslado, que viene de baronero, él me vende un minuto, pero él no me dice que los teléfonos son ilegales en la cárcel, yo no sé que son ilegales, te estoy diciendo, yo era un muchacho, abierto, pero era un muchacho, cuando muchacho, yo estoy hablando así, los presos están hablando mucho, y me pongo de una ventana, mami, quiero que mira, dale tanto fulano, para que venga mañana, para que compren una vaina de una vez, que busquen, que toquen lo otro, tú sabes, tengo mi cuarto, estoy hablando como un gantel, principalmente para que los presos me oigan, y viene un coronel por fuera, mayor, era en ese tiempo, Vera, el mayor Vera, un rubio, el malísimo, un desgraciado de la victoria, el tipo me ve hablando por teléfono, y me dice, mira, y ese teléfono, digo yo, de ese tipo, me dice, pasame ese teléfono, y digo, ¿cómo que le pasa el teléfono suyo? Ese teléfono de ese tipo, que me he vendido un par de minutos, y el tipo me está haciendo señas del baño, no te apure, mira, no te apure, actúa, ve, el tipo me dice, wey, tiene tres, y van dos, para que me pase el teléfono, y digo, ¿cómo así? Ese teléfono de ese tipo, que me he vendido un par de minutos, yo soy preso nuevo, el tipo empieza a gocear, ya velo, y los presos me están diciendo, y te apuñalea, el tipo me está diciendo, y yo te digo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando el tipo, el diabero abrió la puerta, que el hombre entró, de una vez el tipo me dio un paro, él me tiró la cara, pero yo me tiró la mano, ¡pum! Tú sabes el instinto de uno, de que él me tiró el palo, que yo me tiró la mano, y yo me lo fui encima, con un muchacho, esa gente me dien palo por pira, loco, ahí yo empecé a entender por dentro de mí, y digo, diablo, ¿y qué pasó? Y yo no soy un patrón, saqué el palo, mi loco, pero sacó el palo que me dien, me quitan el teléfono, lo rompían, y tú a veces hacen una bullita, que toque el otro, y yo estoy sorprendido, digo, mierda, ¿y qué maldito si te meten? ¿En qué fue que yo me metí, loco, me entregué, mano, oye, yo maquinando todo eso, cuando el mayor se va, yo creo como que ya voy a pasar, tú me entiendes, ya me dien una tanda, creo como que, allá viene el tipo, compañero, el dueño del teléfono, rapa, tu madre, sin caer tu madre, tú me vas a pagar los míos, que toque el otro, con una bota de Timberland, el tipo que estaba como 14, y agarró la Timberland, así mi loco, el primer Timberlazo, me dio por ahí, que yo duré como 3 meses, con el culo de la Timberland, ahí dibujado, pero la gente me cae, el toaje que yo tenía, ahí del culo, tú sabes, yo, cuando el tipo me dio el Timberlazo, el juguetazo, yo caí en el suelo, como mareado, entonces un tipo, actualmente hay uno que vive por allá atrás, que de los que estaban ahí, en la plancha, se llama a Dari, que mira como son las cosas, ese metió mano, tú sabes, me tiró toalla, y no me hizo el malocorre, me había hecho el malocorre, yo, después que lo vi aquí en la calle, tú me entiendes, me lo vi a conmigo, pero mira como son las cosas, el tipo güey así, no compañero, mira, tú sabes, al tipo, porque el tipo una mole, y tiene a todo el mundo, cagao, ahí adentro bro, ¿cuál el mundo de su lado? mi hermano, cagao, tiene a todo el mundo, el tipo una mole, ya tú sabes, qué pasa, tú sabes, yo me orillo por el baño, porque yo lo que quiero, es como allá algo, yo no me quedo así, el tipo medio duro, y lo que volteo una, una, como se llama, una bandeja, una vaina de, una batea, de aluminio, la volteo mi hermano, y la doblo, y la estoy pisando, y ellos están hablando afuera, no, porque tú no podías decir, yo salí muchacho, con esa batea, que le doy al tipo, ¡BAM! el tipo lo que hace, es que se voltee, y me agarra la batea con la mano, o sea, no le hiciste nada, mierda mano, ya tú sabes, el tipo me entró a trompar, pero que entramos a trompar, era, él me zumbó, como quien dice, porque con una mole, pues el tipo me dio una golpeada, tuvieron que sacarme, los policías de ahí, porque era que él me daba, y yo me paraba, él me daba de nuevo, ya estaba aquel mes, me agarraba, y me daba unos empujones, que yo iba rodando para el baño, y yo pues otra vez para afuera, hasta que los policías me sacan, cuando los policías me sacan, yo, más o menos entendí un chín del sistema, digo bueno, eso era la plancha, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? le dije a los policías, me quitan 7 mil pesos, allá adentro, el tipo me dio un pila de golpe, yo le compré unos minutos, y el policía me cayó el teléfono, el tipo tiene un cuchillo, yo dije a los otros, yo dije vainas, que no eran reales, tú me entiendes, ese tipo lo sacan en esa misma hora, eso fue como a las 2 y pico de la mañana, eran las 3 y pico, y el tipo le estaban dando palos, allá arriba, para que busque el cuchillo, pero que él no tiene cuchillo, nada, el cuchillo que tú, no, comandante, digo, míralo ahí, ese es el sistema, voy cogiendo, uu, amanecí ahí en Casa de Guardia, tú sabes, al otro día, cuando mi mamá me vio, muy loco, desbaratado, que fue lo que pasó, de una vez me inventé una vaina, que no, que una gente aquí, hay una red que me quieren matar, tú me trajiste cuarto, no, que hubo un, me metí para allá atrás, mira, el contacto que yo tenía, que me iba a recibir en la cárcel, estaba en el 15 de Azo, aquel leíto, él está en la calle actualmente, vive en Isabelita, leíto el bolseador, que era del coro de los mechis, de lo que te estoy diciendo, que me enseñan a pedir a cuchillo, el tipo, a través de una llamada, mira, ve a la nueva, en la celda, en la celda 8, vivo el representante, se llama mi nena, un viejo tuerto, él, yo tengo una cama ahí, que la estoy vendiendo en 6 mil pesos, dale 8 mil, para que te ubique con todo, uh, yo frené, le di 10, pues yo tenía mi cuarto, tú sabes que uno lo que quiere, no, uh, fue pasando el tiempo, a los par de días llegó leíto, leíto de una bella, yo tenía mi cuchillo, me lo habían mandado a dar, pero no había chocado con nadie todavía, y loco, pues chocaba con gente, pero, tú sabes, para dar más en ti, llegó leíto de traslado muchacho, que pasa, el tipo que me dio la golpea al principio, o sea, recuerda, el que me dio la golpea en la plancha, le cayó la plaga, porque el tipo, ya como que no lo quería entrar a dar, y lo metían para el área, lo metían para adentro, entonces ya yo tengo 3 meses y pico adentro, leíto tiene como 15 días que está ahí adentro, yo no apuñaría agua a nadie, que usted cree que le pasó a ese tipo, mi loco, pesadilla me decían de ir para allá, para que te, pusiste eso ahí, en su sobra, debo el diablo, entonces, al tipo, tú lo apoyaste, lo apoyaste, o le diste en la madre como se debe, le di, con una varilla, 9 puñaladas, lo pasé 3 veces de lado a lado, la mierda, se la saqué por la barriga, le di su diciembre, su noche buena, su navidad y su regalía, en una sola vuelta, entonces, él no tenía coro ahí, ahí ya entró nuevo, ahí quien encontró, eres tú y el pana tuyo, él tenía su coro, lo que pasa es, que él pensó, que yo era un preso cualquiera, yo también pensaba, que yo iba a ser un preso cualquiera, pero con lo que yo tengo en la calle, los contactos que yo tengo, y la gente que tengo ahí adentro, tú sabes que yo, por lo menos voy a modificar el sistema, y me voy a poner, tú me entiendes, el tipo me dejó abierto, lo trasladando una vez a ese, porque se dio un menudo, ahí le cogí la vuelta también, el que yo quería abobiar, yo agarraba y lo apuñaleaba, le pasaba un cuchillo a la policía, y su cuarto, y abobiaba ese, yo no, tenía una mujer que me metía a la droga, a lo mierda, con el Marisol, ella me metía a la droga en la nalga, por decirlo así, hasta que llegó un tiempo, que uno abierto, tú sabes, uno pagando su vaqueo, a veces uno va, como confiándose, y el sistema cambia todos los días, es uno que cree que el sistema no lo tiene, uno nunca tiene el sistema en la mano, loco, el sistema, tú lo agarras hoy, pero ya dentro de una hora, se te va de la mano, de nuevo, porque va cambiando como el reloj, no sé si tú me entiendes, tú sabes, vi un par de traiciones, un par de vainas, me vendían la mujer, ¿qué pasa? te agarran la droga, ella y todo, tú sabes, ella se dejó de la cotorra, ella se sacó lo de ella, me manda a buscar a Miki, ese era un alcalde allá, un coronel allá, Miki, me manda a buscar, búscame a mamadeo, porque yo me mamolo dejo, todavía actualmente, mira los dientes, todavía, todavía, sí, durmiendo, tú sabes, me manda a buscar, me recuerdo yo como ahora, loco, salgo yo para afuera, digo, mierda, me agarran la loca, va para Najayo, mano, ese era mi dolor, a mí no me importa yo, porque yo hago mi cuarto en la cárcel, cuando a mí me llevaba un niño, yo le daba cuarto, tráeme al niño, te guarda tanto, tú me entiendes, y mejor me mandaba hoja para la calle, porque tiene el contrato bueno, pero tengo vaina, porque la chamaquita estudia, y yo le dije que sana, yo le estoy poniendo algo, que ya va a coger cárcel, el papá, la mamá, cometió un error, el loco, el mamá me dijo, mira los tres halletos, mujer, me hizo así, con una bola de, 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 de 96 gramos, cuando me hizo así, muchachos, le di una, le arrebaté la droga, le di una pata y me embalé, para el patio, tú sabes, me metí para la 3 y 4, y era 3 y 4 por la ventana, para hacer la droga, para, para el hospital, otra salsa, pero no me agarran droga, mi mujer hay que soltarla, yo no me, no hay prueba, no hay prueba, me entiendes, en verdad, en verdad hice casi 3 meses, en la plancha de Caravaggio, le guindaba a los presos, a ese azaroso de Caravaggio, por no decir otra mala palabra, era un palón, mi familia me mandaba la comida, y se le echaba a los puercos, el tipo era malo, porque el tipo no quería saber de los, esos chamaquitos así, que son, ellos creen que uno, dice papi y mami, lo que pasa es que uno tiene el cerebro, un chin abierto, y uno guarda su menudo, tu me entiendes, no quería saber de mi loco, me la ponía en China, de toda la forma, yo le guindaba a los presos, yo le interdiario, yo le sacaba presos para adelante, interdiario, interdiario, de ahí me metían para el patio, me metían para la 1 y 2, tuve un roce con un chamaquito de Gualet, que le dicen José Agüita, dije que era el más psicópata, con los cuchillos, en verdad en verdad, nos cuadramos dos veces, ni yo le llegué a él, ni a él me llegó a mi, lo mangué roncando, en el conteo, su puñal en alta, no se puede estar midiendo fuerza, ¿tabas que estaba un chin por encima de ti, o que creías que estaba por encima de ti? Yo le buscaba la vuelta, yo le buscaba la vuelta, trabajaba con eso, claro, no porque tú estás viviendo en un mundo que ya, oye, yo no pensaba en calle, para mí el mundo no existía, y más con esto que te voy a decir, mira que me mandaron una vez también, déjame decirte esto primero, no sé si ustedes han ido a mencionar a Carlos Pelota, a Tony Pelota, esa gente tuviera un problema con un panita mío, que en verdad yo lo conocí en la calle, y él cayó por eso en un campo, y a él lo trasladar del campo, porque se le dio un traslado para la victoria, entonces allá ellos se la querían poner en China, tú sabes, el mismo chamaquito se sorprendió, cuando esa gente salieron en visita, mi loco, frente al comedor, o sea, el montintingo feo, no es uno que sabe, es el momento que dice la cosa, porque en verdad, en verdad yo no estaba en meterme en eso, pero yo vi como lo iban a matar, y qué sé yo, cuando yo me quise dar cuenta, yo estoy metido en el lío, ya tú sabes, pero metido de mala manera, tan sorprendido conmigo, porque en verdad, en verdad yo no soy de la red, pero ellos no tienen problema conmigo, yo me metí fue, dando puñal en alta, mi loco, porque yo tenía esa suerte, porque yo le jalaba un cuchillo, y yo lo mandaba a operar, tú no hacías paquete, que si tú jalaste, es un bobo, paquete claro, mira, actualmente por ahí hay un chamaquito que le dicen, Jerry, que ya, no en la cárcel que te estoy hablando ahora, ya el otro día yo hice una cárcel, porque me agarraron con un chaleco en el punto, estaba empeñando una pistola, pasó una vuelta, yo tenía dos, estaba empeñando uno, y me agarraron con un chaleco, me puse el 90 gramos, hizo un año y cuatro meses, y yo estaba desgranado, 15 pesos a un loco, porque me traigo una cantina grande, yo la devolvía, me echaba leche, tú sabes, para pasar dentro bebiendo eso, porque no tenía a quien me vaya de la calle, estoy desgranado, tú me entiendes, y en verdad, en verdad uno tiene que tratar de tener su criterio, cuando yo no tenía ni uno, yo mandaba a Jerry, para el patio de los huelfos, no jugaba a dado, a plantar, a plantar cabra, tú sabes, con el dado preparado, o sea, él no está aquí, pero por lo menos los muchachos saben, compañero, el loco como cocinaba, a mí no me gusta que él diga eso, porque el que dice, yo le cocinaba a fulano, ya creen como con un guar y mentira, es que nosotros teníamos compañeros del mismo bloque, vivíamos en serla diferente y de todo, pero mi hermano, cuando uno no tenía la comida, yo mandaba a Jerry para allá, y desde que yo entraba a los presos, de una vez, toma Jerry, saque el loco de aquí, mueveme el loco Jerry, porque ellos saben que era coca, que yo le iba a hacer, tú me entiendes, si Jerry perdió, ganamos, y si ganó, ganó, claro, como quiera se, como quiera se ganaba, pero contigo era la del diablo entonces, eso era una zozobra que tú tenías en todos lados, el sistema es bobo, mano, me dió una oportunidad con una señora, que le dicen mamatita, que ella era como familia del director de prisiones, y yo desaproveché esa oportunidad, me pusieron estudiar en la escuela, tú sabes, como para, para yo tener un buen comportamiento, a ver si me podían dar como una condicional, una vaina, pero que todavía a mí no me habían confirmado, tú me entiendes, yo estaba en primera instancia todavía, y, coño, por una discusión loco, puñaría un profesor, con un buril, por una chelcha, o sea, no una chelcha, sino, relajo que no tan, usted me entiende, no le confíanse a nadie, y yo le dije, si vuelvo y te busco a echar, te voy a bregar, que es lo mismo que estaba diciendo ahorita, ya yo le di mi palabra, si le había permitido que pase eso, ya yo iba a tener que dejar de estudiar y todo, yo dejé de estudiar, pero él también, dejó de dar clase, lo bregué, y ahí me dieron una carta de ruta, loco, ¿sabes lo que es una carta de ruta? una carta de ruta es, cada tres meses a mí me salió un traslado, no importa donde yo esté, no importa en la cárcel que yo esté, cada tres meses, aunque yo no gana, me salió un traslado, para donde salga el traslado, ¿me entiende? eso es para que tu familia se canse, para si tu familia tiene... te abandona Ivana, ¿me entiende? entonces yo lo que me puse más bruto en el sistema, donde quiera que yo llegaba, muchachos, eso era antes de que me saquen de la planchita, yo estaba haciendo lío, loco, se pasa trabajo, mi hermano, yo le he soltado a un entuque, no breguen con eso, porque se pasa trabajo, yo cogí mucha lucha, socio, mire, cuando yo llegué al 15 de Azo, yo recuerdo como ahora, cuando yo llegué al 15 de Azo, había unos guardias preguntando por Dedeo, y Dedeo, Dedeo, ese preso que vino de la Victoria, yo callado, me dice un viejo, un tipo que está ahí al lado, le dice Ambien Ladder, Carlos Carlos Carlos, mira tú, preso nuevo, yo le dije, yo soy preso nuevo, me dice, usted vino de traslado, Carlos Carlos, que no es a ti que te están buscando, y yo digo, no, ¿cómo tú te llamas? y yo, ¿qué te importa? él dijo, wey, es este que si yo qué, muchachos, el viejo José, no me quería pasar causa, porque yo le di un machetazo, un muchacho de él, a uno que le decían 17, en la Victoria, pero que yo no se lo di a un santo, el Chamaquito era un bobo, estaba plantado con un pana mío, y yo lo colé, porque que es lo que te digo, mi hermano, no nos puede estar, y que toma alma, te vamos a pelear, no, esos eran los tiempos que nadie sabía nada, estos tiempos tan modernos, si usted se pasa, usted lo que hay que desgranar, o sea, esa mentalidad que yo tenía antes, ya no, gracias a Dios, y muchachos, esa gente di que me iban a pasar causa, según lo que yo he escuchado, porque en verdad, nunca me sacan de la plancha, ellos di que dejan a unos socos, o sea, le mochan la mano, y que dejan a unos socos, en ese tiempo, porque era tiempo de tigres, no era la policía que sabía, lo que sabían eran los tigres, pero el mismo viejito que me tiró para adelante, ese mismo viejito, no, así no, eso es abuso, que si yo que el viejo tenía como, como un rango, una vaina que, tú sabes, los guardias abrían y de todo, oye, el preso está mandando a los guardias que me saquen, José lo está diciendo a los guardias, a sáquenlo, para no sacarlo yo, y los guardias quieren que yo salga, pero yo no quiero que los cubas salgan, a mí me van a sacar, y ahí matado, como tú me vas a decir a mí, que yo te voy a mochar los brazos, venga, gáneselo, pienso yo, entonces, el viejo no quiso que me saquen de ahí, después como a los 15 días, me trasladaron de nuevo para Najayo, ya en Najayo me fue yendo mejor, ahí conocí a Kuki, el esposo de la reina, el cuñado de rey, el mocho más psicópata que yo he conocido, para que esté claro, o sea, yo lo conocía de la calle, pero ahí vi la fuerza que tenía, otro bobo también, porque yo quedo con una gente ahí, ¿Esto fue en Najayo? No, en Najayo sí, con un tal Armandito, Armandito, que eran de Jaina esa gente, tú sabes, la gente de Alba, esas son la gente de Alba, tú sabes qué pasó, que el tipo tenía una visita una vez, y la boleta de él, él no tenía boleta, porque él es un capo, capo de verdad, y es lo que duraba, eran días presos, ¿me entiendes? pero caía cada rato, entonces ellos tienen una rey, tienen saco boleta, y él se engoletaba en un sitio, que estaba al lado de mi boleta, a mí casi no me iba a visita, porque yo tengo mi boleta que es mía, y mi boleta es de madera, ¿Ustedes me entienden? Yo tengo una tercera, que es lo más caro en Najayo, entonces él está entre una segunda, y una primera, que está juntas al lado de pegar, él quería que yo baje de mi cama, y me vaya para el patio a caminar, porque él está con su mujer, usted tiene 100 boletas, yo tengo una sola, y esta es mía, no, que tú lo que estás oyendo, que yo estoy oyendo, que si yo tengo un musicón puesto en los míos, me lo dijo la primera vez, el próximo visita que me saltó con eso, me había dicho la mamá de mi hijo, como de mi hijo más viejo, la mamá de David me había dicho, oye, estate tranquilo, mira, coge los dos, y que cuando tú salgas de ahí, los carros van a volar, a tu vida, que yo la mía la estoy haciendo, yo me voy a ir pedazos unidos, que toque el otro, y viene este tipo, como a los cinco minutos, y mi mujer decime que no va a venir, a visitarme, ni nada, y tengo como ocho meses, que no la veo, dice que yo tengo que salir, a darme una vuelta, porque su mujer viene, le di un calderazo, mi loco, mira, de ahí arriba me le tiré, loco, con el caldero, el caldero acuartió, el fondo así redondo, de un calderazo que le di, ya tú sabes como vino la manada, en verdad me iban a bregar, o me bregan, porque ellos me apoyan y de todo, entonces yo me voy a morrer, en la puerta de las dos, pero pegamos en la puerta, para que no puedan entrar, me partían con una carnesia, en la cabeza, tú sabes, ahí se cruzan la gente cuqui, se tuvieron que entrar acá en la cuatro, eso fue otro bobo, tú sabes, de ahí me mandan para los San Cristoveros, gracias a Dios el tiempo iba pasando, yo tenía mucho tiempo, ahí oye como me pasan causas, yo estando en los San Cristoveros, loco, golpeado, no me llegó la carita, yo tenía, causa, a mí me pasan causas, sin yo ir, sin yo estar allá, y eso no se puede, así si tú no estás, mira que pasó, porque a mí me habían reenviado, un sinnúmero de veces, y el caso estaba complejo, no sé si tú me entiendes, entonces, mi mamá me había hecho una vía a corpo, a mí me pasan causas, yo estando en la cárcel, como por lo vaina, a mí me, oye que fue lo que a mí no me pasan causas, a mí me descargaron por insuficiencia de prueba, me entiendes, pero yo no estaba, yo mismo en el juzgado, cuando me, eso fue a mí me llaman, fulano tranquilo, que dentro de 15 días laborables, dentro de 10 días laborables, va a llegar a tu libertad, esos son 15 días, porque sábado y domingo no se cuenta, ¿saben cuánto se volvieron esos 15 días? Casi en un año y dos meses, socio, mire todos esos casos, y toda esa cárcel, y todos esos trotes que yo cogí, porque yo te estoy contando un poquito, tú me entiendes, porque en verdad, yo te cuento mi vida entera, y vamos a durar tres días, loco, yo todavía no te he dicho ni el principio, de lo que yo, una miniserie clave, vamos a hacer con él, porque está interesante, loco, la historia, a ver, güey, yo ni siquiera he empezado a decir, qué es lo que es con aquí adentro, mira, cuando yo me metí para acá, yo llegué normalito, todavía me quedaban prendas, y mi papá, tú sabes, me mudé ahí atrás, compré una casa en 90 mil pesos, a través de mi mamá, yo tenía un Z blanco, una artística blanca, y tenía un Honda A con 84, con un musicón que andaba calibrado, por eso me dicen ni que Cocuyola, en verdad es Cocuyola que me dice, y me apodan Cocu Clan, porque la gente pensaba que era yo que cantaba la música ese tipo, porque nadie la había escuchado por ahí, ¿y tú parabas afutrado con Cocuyola? Tú sabes, metiendo manos real, duro, entonces, nada, como uno como que le sale en los cachos, cuando uno conoce el área, yo vi a esto virgen, loco, no había detascamento, donde quiero un punto, digo, mierda, que heavy, a mí lo que me gusta es Jolopea, ¿tú comprendes? Nada, y empecé a tragar puntos, a hacerle su vainita. ¿Tú solo, tú solo en la calle? No di que así, yo le compraba la droga, me hacía pana, por cualquier negocio quedaba, en cualquier enredo y ya, yo me cogía la demanda, y acotaba a la gente, porque en verdad, en verdad, después nosotros quedábamos bien, por lo menos, yo le quitaba la vaina, ya llegamos a un sitio, estamos hablando que lo que, yo le doyía parte de lo que le quité, y de ahí para allá un semanal, eso era lo que yo hacía, para no cansártelo mucho. Conocí a de goma, yo atracando el punto de p***, yo había empeñado un anillo, un anillo que era de mi viejo, de oro, yo le empeñé, agárrame ahí, dame cuatro mil pesos, que en verdad, en verdad era para echar el combustible a un carro, para ella hacer una vueltica ahí, en los minas, entonces empeñé el anillo, hago la vuelta, y cuando vengo a buscarlo, no pasa ni una hora, dije que se tiró la dirección, y se llevó el anillo, me dicen, entonces digo, y qué es lo que, entonces conmigo, yo quiero mi anillo, yo no quiero que me lo paguen, no, tú no querías que te dieran el dinero, tú querías tu anillo, claro, porque eso es algo personal, eso era de mi papá, pero si la dirección se lo llevó, ¿cómo tú lo vas a conseguir? Tenía que buscarme los compañeros, la suerte de ellos, que no se lo llevara a la dirección, nada, que ellos querían liquidarse, entonces mire qué pasó, nadie que no, que bajen la noche, para que hablemos, a ver en cuanto vamos a tratar eso, como la noche, yo fui para mi casa, me bañé, me cambié, y cuando subí de nuevo, agarrón, y ya nos quedaban por ahí arriba, que por la loma, que ellos bajaban a comprar, y bajé con ellos, allá al corte de la bemba, se me fue la brica, déjame ver, quité un revólver, ya tú sabes, con el mismo revólver, le cayó la masa por allá, el revólver por allá, cuando me estoy echando la vaina, así que estoy cogiendo la pesa, la vaina, por lo que estoy entre rodeado entre ellos, yo no tienen valor, si me la tienen valor, la tabla brusa, y algo, lo que sea, tú me entiendes, porque yo lo que estoy desmaneado, yo ando con dos pitolas, y me estoy recogiendo lo de ellos, y ya el revólver está por allá, ahí mismo se paró ese carro, así loco, yo no conocía de goma, yo lo que me aquí no ponía dentro de mi mierda, eso es un loco de Doña El Punto, porque Doña El Punto tampoco, yo soy un tipo que estoy nuevo por aquí, oye, cuando voy para arriba, yo veo que abre la puerta un ching, eso fue frente a donde Adela, cuando yo me volteé para atrás, mi loco, con una gloma Grady, hasta Tinaco y de todo pinchele, de baratear el carro a plomo, tú sabes, subir la loma por arriba, me salió mamuelo, de ahí a ahí, me prendió, no me pegó ni un tiro, entonces ahí yo, jale la otra vaina, que era una, una, como una balsa, que se yo, una vaina más fea que el diablo, se encaquillaba cada doplo mazo, esa era la de la para, soltándole día uno, mamuelo para abajo, ahí me fui para, para Buena Aventura, y con el tiempo, de cómo me invadió un solar, frente a mi casa, allí, frente a la casa que yo compré, ahí hablamos, y vaina, yo tenía un problema con pato también, no hicimos pan, y haciéndonos cuentos y historias, le llegamos a la vuelta, de que, en verdad, en verdad, ellos me prendían a mí, yo lo prendía a ellos, y ahí nos conocimos, no hicimos pan a todos, él vivía ahí, tú sabes, él siempre dice que era el que me ha concedido, yo vivía atracando los puntos, y yo vivía tirando toallas, pero combinado entre nosotros, tengo un panita por ahí, que es el único que ha podido decir, que es mi compañero aquí adentro, la hecha a tomar, que nosotros, nosotros agarraban y salíamos por ahí, tú sabes, normal, a buscar la vaina en los puntos, y por un quítame la paja, eso era todo el mundo cachado, y mangábamos la vaina, y cuando frenábamos donde de goma, nosotros no le quitamos nada, mira, de que mangamos, esos 10 bates, y esos 600 pesos, uno había quitado dos libras, chaleco, tú me entiendes, y había que quererle a ustedes, cuando ellos llegaban, di que pero lo que tú me quitas, este nada más lo miraba, no de goma, pero está bien, ya es eso así, entonces ahí pagaban su semanal normal, porque es que a veces, dime, tú estás vendiendo droga, mira aquí, no tiene valor para nada, alimenta a los chucos, que ellos tienen hijos, una cosa, una cosa, en ese tiempo, ¿cuánto era el semanal que había que darle a ustedes? más o menos, depende del punto que sea, porque, eso depende de la venta que tenga cada punto, había muchos infelices por aquí también, que lo que vendían era en un sitio y cuartir, que uno le quitaba sus 1500, y su 11 hierbas para fumar semanal, semanal, a ustedes no le importaba que vendieran, o no vendieran, eso no tiene que ver, eso no tiene que ver, porque usted está, eso usted quiere también, si no compra un fierro, claro, y espere que yo baje, ¿verdad? claro, aconsejar a sus hijos, loco, mira yo, yo tengo un niño, de 16 años, en Estados Unidos, y, a él yo le digo, tú no tienes un foco, tú no tienes un foco más claro, o un camino más alumbrado, que el camino de tu país, fíjate en mí, porque en verdad, en verdad, él sabe que yo tenía los míos, y no es que yo estoy de granado, de granado, yo tengo un par de cositas, tengo un par de vainas, que yo por lo menos, puedo hacer un prestamiento en un banco, y mi misma casita se la pagan, tú me entiendes, pero luchando con mi vieja, compañero, esto es un poquito de mi vida, lo que yo le estoy contando, pero real, real, lo que yo le quiero montar, es que esto no deja nada, ahora mismo el nivel no está como antes, tú sabes por qué yo estoy vivo, cuando existían esa gente, di que del equipo, yo no andaba en eso, esa gente yo lo llamaba por teléfono, que lo que, yo estoy en tal lado, de él, y en verdad, en verdad era esperándolo, pero ellos no me frenaban, di que así, ellos me intentaban sorprender, y siempre terminaban sorprendidos todo el mundo, mírame aquí donde estoy, nunca me operaron, mira, andé a la cárcel por todos lados, a mí lo que me hicieron fue guayoncito, yo no estoy operado de ningún lado, cosita, cosita, gracias a Dios, tuve toda esa marca que yo tengo en la cara, a mí ningún tigre me ha llegado, gracias a Dios, di que con un tigre, el único que me bregó a mí fue buquí, me entiendes, que me avalió cuando yo era un carajito, no tenía experiencia, pero toda esa marca que yo tengo en la cara, eso fue yo, la mamá de mis dos hijas más chiquitas, le dicen la menor gorda, ella de San Carlos, una de las patilleras más psicópatas, allá en su tiempo, ahora no, ahora está, está aquí está también, está ahí entre dos, tú sabes, no estamos juntos actualmente, pero, en verdad, en verdad, esa tipa, tú sabes, yo y ella, dos chiquis, nosotros cogíamos para Boca Chica, para Calle, el Cuero, la Duarte, nosotros veníamos con 10, 12, cuando yo, cuando ese accidente, nosotros veníamos con, con 19 celulares, 18 celulares por ahí, y como tres carteras, mangado, claro, porque no era que nosotros la arrebatábamos, ella se desmontaba, una psicópata real, con Lorella también iba, compañero, le voy a un chin, un chin, un chin, de la vida de nosotros dos, la tipa, en cuatro años y pico, me armó seis veces, y llegó a servirle de 80 mil dólares, por lo cual, yo caí preso de mala manera, usted me entiende, después que me soltaban, hasta de dos otra vez, buscándome por lo mismo, porque tú sabes, y ella mandándome la vainita, pero esa tipa me ha dado plumazo, me ha cortado 11 veces, compañero, mire, real, 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 eso es una para, di que que, como se lo voy a poner claro, nosotros hemos tenido encuentro, que yo peleando cuchillo, con uno o con dos gente, y ella también se, se planta, planta con otro, no vamos a ir muy lejos, un diciembre estamos ahí parados, y estamos comprando dos wiki, uno para darse la de goma, y uno para llevarlo nosotros, para Villa Duarte, cuando el juidero, de los plomos, era 24 de diciembre, entonces oye, que pasa, un tipo, quédame, coge uno de los wiki, y lo, como que lo guilla, y mi mujer le dice, que lo cae con el wiki, y yo fue que lo cogió, porque ella altera, tú sabes, dice el no, que yo no sé de esto, que si yo qué, entonces cuando él saque el wiki, lo pone y ella le dice, mamá, huevo, que toque el otro, que el diablo, que huy, yo lo veo que ellos están discutiendo, yo estoy como de lejos, y yo voy y me le pego, y digo loco, no discuta con mi mujer, entonces me dice, no, porque ella está diciendo que un wiki, me está hablando como muy cerca, no, que un wiki, que si yo qué, que toque el otro, entonces la mujer mía se me pegue, y me dice, ese mamá, huevo, agarrándome el culo, que si yo qué, di una vez lo retie, bop, cuando yo lo retie, muchacho, el tipo fue a jalar, cuando el tipo fue a jalar, tú sabes, le agarré la mano, bim bam, bim bam, bim bam, cada vez que el tipo va a jalar, lo empujaba, cuando el tipo jaló, le empuñé la tabla, muchacho, y andamos fue el negocio entero, plomo y plomo, se le pegó un tiro a la jipeta, se le pegan siete tiros al motor mío, se me pegó un tiro a mí, nunca solté la vaina, cuando se le acaban los tiros, digo, ahora fue, saquete trompa a mi loco, bim bam, bim bam, ahí me llegó la policía, muchacho, ya tú sabes, óyeme, el policía soltó un plomazo, que me quitó la gorra, y era yo que estaba baleado, y todos los policías ponían a mí, huay, cuidado, porque la parera yo, en esos tiempos, estaban arreglando el darillo, el darillo estaba en construcción, y ¿sabes cuántas vueltas dio la policía conmigo? como para que yo me desangré, ellos cogían la charla, pero entraban aquí en la ecológica, y volvían de nuevo, sabían la charla, di entre vueltas así conmigo, ya, en la vuelta número 3, en el semáforo, de noche, de madrugada, ellos se paran, dique, pero es que el semáforo se ponga rojo, es verde, ahí yo le abrí la compuerta de atrás, porque yo estoy montado atrás solo, con la mujer mía, y ellos van negociando con el tipo adentro, la guagua, porque el tipo andaba con pirecobardo, yo le abrí la compuerta, y me la desmonté, y la guagua siguió, y yo crucé la calle, avaliado, cuando muchacho, la mujer mía también está con el 911, que el 911 le dijo que se quede en línea, y le están tirando por R8 a la guagua, tú sabes, uy el preso, no, pero él se desmontó en el semáforo, porque ustedes lo que están dando vueltas, ya tú sabes cómo viene esa gente para atrás, y en verdad, en verdad yo no me moví mucho, yo estaba mareado ya, perdón, nada muchacho, cuando allá en la base, el tipo y yo entramos en un acuerdo, ahí el otro día, en la fiscalía, el tipo me dio 330 mil pesos, me dio 330 mil pesos, y duró como, casi un año eso sobra, en estos días él vive por aquí, ahora otra vez, pero usted sabe, son vainas que ya pasaron, que uno las tiene, pero él no ha jodido contigo, ni nada, yo no jodo con él, o sea, era tú que lo tenías en su sobra, claro, porque dime tú, fue el que me dio a mí, en verdad, tú estás vivo, porque el único que sabe es Dios, tú me entiendes, por un propósito de él, oíste, porque en verdad, porque mira, parte de las cosas de tu vida, que tú no has contado, parte, porque yo llevo los tigres, que la vaina, tú me entiendes, y tú quieres que te digas algo, mira, ya yo no puedo decir así, yo, yo soy un tipo que yo estoy tranquilo, mi loco, yo estoy normal, yo no, no tengo mucha preocupación, yo tengo ocho hijos, tengo cinco hembras y tres varones, y luego una luz, todavía, todavía, todavía en vida, hoy en día, hoy en día, yo vivo una película todos los días del mundo, porque es que, oye, la gente se les pierde algo, y yo no voy a ir del tratamiento, yo voy a mi casa, no sé si tú me entiendes, no que yo sea un matatán ni nada, sino el respeto y la vaina, por donde yo vivo, todo el mundo me quiere, en mi casa no se duerme, mi casa vive llena, tú sabes, de Chanti, mami chula, porque las mujeres buscan al que tiene, o al que suena. ¿Y tú te has casado actualmente? Compañero, yo no me caso, miren, o sea, no, porque como quieras, porque tú tienes tu jeba, y que tú tengas una Chanti en tu casa, tú supiste que eso es Choba. Yo creo que ella es tan clara, mi hermano, son chamaquitas, en verdad, tú me entiendes, pero, 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 real, como te digo, loco, yo he cogido mucha lucha. Coscu, de todas las cárceles que tú has hecho, para ti, ¿cuál ha sido la peor, o realmente, cuál es la peor cárcel, de la República Dominicana? Real, yo le voy a poner claro de esto, mira, para mí, para mí, para mí, porque es que el 15 es una cárcel bruta, el 15 es una cárcel donde no hay compasión, oye, el capitaleño tiene que andar sin camisa en el 15, no importa que sea de visita, si es de visita tiene que andar en franela, el capitaleño no le puede hacer cobro al capitaleño en el 15, capitaleño tiene que estar solo, en el 15 no te pasan causa los policías, ni los jueces, son los presos, en el 15 usted come, si el preso le da su gana, también depende de quién usted sea, ya esos abusos no se ven, porque han pasado un sinnúmero de cosas, pero todavía actualmente, actualmente en la cárcel hay mucho abuso, y el 15 es una de las cárceles más incómodas del país, se lo puedo decir yo, hasta para su misma gente que viven ahí, porque es que es demasiada chiquita y demasiada gente, güey, demasiada chiquita, óyeme, óyeme, el 15 es casa de Dios, donde predica el mismo diablo, compañero, para que esté claro, eso es un infierno en la tierra, se lo puedo decir yo. Y una cosa, eso di que di que la plancha, hay muchas personas que no saben lo que es la plancha, tú no puedes decir un poco de lo que es la plancha, y si en toda la cárcel, la plancha es igual, o como ya tú dijiste, del 15 de Azoa, me imagino que tiene que ser peor. Varean mucho la plancha, porque la plancha se le dice a una celda de catigo, una celda donde de día tú tienes que estar en pantaloncillos por el calor, pero está sudando, y de noche tú tienes que abrigarte con todo, que cuando tú hablas sale luz del frío, la temperatura cambia, tú me entiendes, donde tú no tienes agua, donde tú tienes que cagar, si no tienes un cambumbo, cagate en el suelo. Compañero, usted duerme donde hace sus heces, usted comprende, el bajuamiado. Hay planchas que el sol le da el día entero, una mala plancha, entonces ellos como que la cubren de tola, tú me entiendes, por la ventana te ponen tola, la ventana tiene su hoyo, la puerta es tola, que tú ni de día ni de noche, tú te das cuenta cuándo es de día, porque las tolas tienen un hoyito, que tú ves la luz del sol, y el calor, pero mire, por eso es que, compañero, como le digo, mire, para ponerlo claro, vuelvo y te reitero, el 15, la peor plancha está en el 15, porque en el 15 hay una plancha de ese tamaño, que todavía a las 4 de la mañana, el plato, tú le pones la mano, y parece como, como una, eso mismo es una plancha, porque el sol, el sol deja como, como el, el concreto caliente, y cuando en la noche, ahí es que sube la puerta. Empieza a botar el vapor, y nadie controla eso, o sea, no hay forma, hay que hablar con fulano, el tiguerón, que sabe de la cárcel, el que controla, pero en verdad, la plancha no la controla nadie, la plancha la controla, el que está ahí actualmente, el que está ahí, porque es que si, la cárcel tiene un control, y ese control no quiere, ese tiguer en la cárcel, él es para la plancha, que lo van a mandar, entonces, y el control no sabe la plancha, el que sabe el tigre que está ahí, por lo menos, mira lo que yo hacía, si en esta cárcel, yo llegaba de traslado, y en esta cárcel me la pusieron en chino, y me abobiaban en la plancha, tú el que caía preso en la plancha, conmigo, yo le daba su fuente, pero lo guindaba guindado, mi loco, para que esté claro, guindado no es burdo. Tú que ya por otra cosa, lo pagabas con él. Claro, pero venga acá mi hermano, y para que me trasladen rápido, porque si tú no le guindas a la gente, por más traslado que tú pidas, voluntarios no te caen así, tú tienes que sacar a la gente para adelante, para que, tú me entiendes. Socio, mira, en verdad, en verdad, el sistema penitenciario de este país, tiene como que, tratar de renovar, o sea algo, porque, en este país hay algo que no ayudan a los jóvenes, loco, mira, aparte de que no hay oportunidad de trabajo, aparte de que uno vive un compromiso, loco, mira, la casa se alquile el cadáver tan más cara, ya un chamaquito de 17 años, fácilmente te tiene un hijo y una mujer preñada, tú me entiendes, no hay oportunidad de trabajo, mi loco, porque desde que tú que hay preso en una fiscalía, te tiran una foto, aunque sea por una ficha de control, ya es un problema, que tú no tienes trabajo en una empresa, no hay búsqueda, mi hermano, mira cómo está la cosa, y más sin embargo, mira cómo son las vainas, yo más o menos, yo no he viajado ni nada, para que usted esté claro, yo no he viajado, pero tengo familia que viajan, y yo entiendo de que si, por lo menos, un menor que hay preso en este país, deberían de haber cárceles, como, como, por lo menos, la casa del Belge antes, eso no existe, eso no existe, en verdad, y yo, no le he contado algo así, muy similar, cuando la casa del Belge, ese que yo estaba ahí, para que esté claro, ahí murió un hermano mío, y de todo, hijo de mi mamá, y mira, para seguirte diciendo, lo que creo que has dicho de esto, mire, si la cárcel, le tuvieran un poquito, por lo menos, o sea, por lo, la gente del gobierno, tuvieran un poquito más de conciencia, de, tratarían de renovar un poco la cárcel, porque cuando usted cae preso, y usted, quiere salir para la calle renovado, que usted no quiere tener problemas, usted quiere estar tranquilo, loco, el diablo empieza a apoyarte, el diablo te da zozobra, tú sabes por qué el diablo te da zozobra, porque nadie te da trabajo, tú no vas allí en pleno, no tienes oportunidad, ¿dónde tú estabas? Yo estaba preso, y ya tú eres el peor del mundo, tú no entiendes lo que te digo, entonces, mi hermano, si yo tengo una niña, o tengo un niño, y me está pidiendo hambre, ¿qué usted cree que puede pasar? Hay que salir para la calle, buscarlo, ¿no entiendes? Entonces, es el problema, en verdad, en este país le faltan muchas cosas, y se culpan los jóvenes, de muchas vainas, es el sistema que tiene la culpa, no es uno, es el sistema, tú vas a los muñequitos, los muñequitos ponen cualquier muchacho rápido, mi loco, porque es que, oye, si tú por lo menos tienes dos hijos, y en el barrio entero, todo el mundo, todos esos carajitos tienen yorlan, y tus dos hijos, tú no tienes la fuerza, de comprar esos dos yorlan, el diciembre, porque te valen 10 mil pesos cada uno, mi loco, tus hijos no se van a sentir bien, y desde que uno tenga un ching de edad, va a estar trabajando, y cuando se desespera de juntar, que no lo pueda juntar, se va a robar una vaina, mi loco, una vaina mal, pienso yo, no me quiero ir políticamente, pero lo que Dios ha dicho es, esto mire, conciencia es lo que hay que tener, pensar en la maya, y el que la tenga, porque para cualquier hijo de puta, lo digo yo, que tengo ocho hijos, cuando uno quiere desentenderse, uno se desentiende, pero may no, may no abandona, esa es la única que no traiciona, compañero, yo tengo a mi viejita ahí, esa es mi mejor amiga, por eso hay gente que camina, y anda al normal, yo me quité de la calle, es real, me quité, yo estoy un poco limpio de tigre, para que esté claro. Una cosa, ¿a qué tú te estás dedicando ahora? ¿de qué estás picando? Escucho ahorita que tienes, que tienes a par de casas, ¿tú me entiendes? ¿te estás sosteniendo de eso? No, yo soy mecánico industrial, yo trabajo en el taller de Tony Máquina, ese viejo es como si fuera mi papá, ese dice que es mi papá, él no coge esa con mis hijos, yo obrego con máquinas de acero, yo soy pintor de vehículo, doy brillo, yo tengo un cargo alquilado allí, tú sabes, tengo par de llamas que estoy trabajando ahí, cuando la gente va a dar brillo, una vaina me llama, mi bloque, mi hermano, yo sobrevivo de mi bloque, aquí en brisa, tú estás aquí frisado, tranquilo, tus negocios están en brisa, negocio legal, que ya lo ha vuelto horas antes, él entendió cuál es la verdadera vuelta, bueno, tú no sabes que en verdad, en verdad, en verdad los trompezones hacen que tú levantes el pie, o si no, usted va a perder Leo, si usted te fue la uña y sigue trompezando, que te vaya Leo con todo, será el que sí, eh, Coscu, para terminar esta entrevista, yo quiero que tú me le des un consejo y me le hagas un llamado, por ejemplo, sí, que me le dé un consejo, a la juventud, que me le, no, no, que me le dé un consejo a la juventud, sabe que andan desacatados, que creen que no mueren, mira las historias de él, no es que porque él ha pasado por esa, ellos también pueden pasar, ¿me entiendes? Que tú me le des un consejito y que me le mande un chín de fuego a las autoridades de la cárcel, que en verdad, el que hace lo mal hecho hay que trancarlo, pero tampoco hay que tratarlo tan mal. Es real, es real, es real, si usted por lo menos hizo algo, usted tiene que, por lo menos se reposar a sus hechos y en verdad, en verdad se sale, pero mi hermano, antes, antes, antes de brindar un castigo psicópata, de ponerte más loco en la cárcel y que tú salgas más tulpen para la calle, más demonios, trata de por lo menos de que, coño, pongan a trabajar los presos, que hagan algo, que aprendan algo, ¿tú me entiendes lo que digo? Porque hay presos que las familias no lo pueden ir a ver, pero tampoco se pueden mantener y así la vaina se va dañando, se va pudriendo, se va pudriendo la vuelta y se va pudriendo y ¿a qué vamos a llegar, mi hermano? Se infunden en una sola cosa, la gente no está pensando en la juventud, mi loco, los chamaquitos andan por ahí en una goma de agua al diablo, el que tú menos pienses andar con una vaina que mete cabra, pero son ellos que están metiendo cabra con unos peines calvos, para que te claro. Yo lo que le puedo aconsejar a la juventud es más o menos que no dejen su estudio real, que cojan la cosa un poquito más al paso, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo te digo? Dicen que el que se lleva de consejo muere de vieja y yo... Por ahí va. ¿Tú me entiendes? Por ahí vamos. Y no es que me he llevado de consejo, mi hermano, yo me he aconsejado yo mismo, uno tiene algo que le hable a uno mismo. Uno tiene que tratar todos los días de más o menos, mira, uno nunca aprende, uno nunca termina de aprender, todos los días uno aprende algo nuevo porque aquí el sistema es relativo, uno... lo que yo le quiero dejar dicho es... El mejor tigreaje está, mi hermano, en hacer una carrera, en ser profesional, en que tus hijos no pasen trabajo, en que tu mamá no tenga que estar llorando de madrugada porque su hijo anda en la calle desacatado. Óigame, mi hermano, el mejor tigre del mundo, el mejor tigre del mundo, yo lo puedo decir así, el mejor tigre del mundo es aquel hombre que brega con su madre, brega con su familia y piensa para adelante. Usted puede hacer de todo pero sabiéndolo hacer, el robar, tracar, hacer un tigreaje, eso se llama debilidad, debilidad mental, eso es el diablo que está jugando con tu mente, mi loco, lo que tú te buscas hoy es maravilloso, lo lleva al río, eche para adelante, trabaje, aprenda algo para que usted vea que Dios provee y no desesperase, que el que se desespera es que la mama. Hermano mío, muchas gracias por esa entrevista que ha sido en verdad una historia de que la juventud aprenda a no coger la calle realmente. Mi gente, esto fue la entrevista al Coscu Clan, Coscuyuela, gracias por estar en nuestro canal, hasta aquí Bajo Mundo TV, la cara del Bajo Mundo, la clave RD. Bajo Mundo TV, Bajo Mundo TV, la cara del Bajo Mundo. Bajo Mundo.